¿Cómo están? ¿Quieres instalar tu medidor de agua tú mismo? ¿Quieres instalar tu medidor de agua para saber cuánto consumen en tu casa o en el piso que tú estás alquilando? Quédate en este video que yo te muestro cómo instalar tu medidor de agua. Simple, barato y bonito. Muy buenas amigos, ¿cómo están? En este video voy a mostrarles cómo poder instalar un medidor de agua para su domicilio. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos este domicilio o esta casa que no tiene medidor de agua. Pagan una tarifa mensual, la cual no es justa ni para el dueño ni para los inquilinos. Porque no se sabe cuánto consumen. Entonces, lo que vamos a hacer lo siguiente es identificar, ¿no? ¿Dónde está la llave general del piso? En este piso la llave general es esta de aquí. Por aquí está pasando la matriz del agua. Por aquí y reparte aquí. Y de aquí se reparte hasta por allá, por otra zona. Y para otra zona que es esta de aquí. Que es el baño que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Compramos un medidor de agua. Este medidor de agua es de tres cuartos. ¿Ya? De tres cuartos me costó 20 dólares. Me parece menos, 15 dólares. ¿Ya? Marca Fratelli. ¿Ya? En internet aparece esta marca que existe, así que... Me parece que debe ser buena. Es barata. No la he comprado en Sodimac. En Sodimac está costando 60 dólares. Y es demasiado caro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Tenemos que quitar este... Hemos ya cerrado la llave del agua. La principal de toda la casa. Y lo que tenemos que hacer es sacar esta llave de aquí y colocársela este medidor de acá. Sin embargo, no encaja exactamente. Vamos a tener que desarmar esta pieza de aquí. La vamos a desarmar. Y la vamos a colocar. Y para ello necesitamos unos adaptadores. Bueno, en este caso para hacer encajar, requiero este... Esta unión roscada de tres cuartos. Y este niple de tres cuartos también. Vamos a ver qué tal. Todo tiene que ser muy bien pensado. Sigamos. Vamos a desarmar esto de aquí, ¿ya? Vamos a desarmar eso. Para ello he traído alguna serie de herramientas. Estas herramientas para poder sacar con esto y esto. Una sierra. Teflón amarillo. Es muy importante. Amarillo, no el blanco. Alicate universal. Una llave francesa. Y una llave inglesa. Ahora sí. Vamos a empezar. Vamos a desarmar esta cosa de aquí. Ya. Cuando tú sacas esta cosa de aquí, que es el seguro. El seguro es en sentido horario. Por lo tanto, con la llave inglesa tienes que sacarlo en sentido horario. En sentido antihorario. Y metes la llave y giras en sentido antihorario a esta cosa. Muy bien. Ya hemos sacado las dos. Pero hay un detalle. Esto de fábrica, el instalador lo ha puesto bien apretado de repente. Yo voy a girar esto. Y tiene que ser suave nomás. Ahorita va a salir agua. Vamos a comprobar si hay agua. Vamos a comprobar. No hay nada de agua. Es agua que está saliendo. Es que está de reserva dentro de la casa. Vamos a botarla un rato. Abriendo el caño del segundo piso. Para que se vaya todo el agua. Porque está con presión de beber unos dos baldos de agua. Vamos a hacer eso. Entonces ya abrimos el caño de abajo. Y va a salir un poquito de agua. Aquí. Cerramos este caño de acá. Sacamos esto de aquí. ¿Y por qué te digo que hay que sacarlo suavemente? Si está muy duro. Tienes que esto de aquí moverlo un poco más para atrás. Porque si no los jebes se rompen. Se rompen los jebes. Esto de aquí se rompe. Así que eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con estos jebes. Para que no se rompan. Bueno. Cumplido con esta misión. Estos jebes también se deben comprar por internet. Debes tener en tu casa unos cuantos. Vamos a comprarlo por internet. Lo siguiente es. Ya ubicar la. Esta cosa. El medidor. El medidor va a tener que ir así. Le podemos sacar la tapita también. Para poderlo poner mejor. La verdad es que no hay mucho espacio. Se puede sacar esta tapita. Ya. Entonces. Lo siguiente es. Ya lo hemos posicionado. Hemos posicionado la. El medidor. Y lo que hemos hecho es ponerle la cinta teflona amarilla. Siete vueltas. En lado. Horario. Porque así va a enroscar. Siete vueltas. Y nos fijamos la posición del flujo del agua. Es muy importante. La posición del flujo del agua es desde aquí hasta allá. Así que está bien. Y ahora vamos a enroscar esto. Esto lo vamos a enroscar allí. Y lo vamos a ajustar. Y lo vamos a ajustar. Cuantas vueltas hasta que la mano no te dé más. Ya. Y posiblemente las tres cuartas partes de todo esto. ¿Por qué? Porque vamos a requerir un diferencial para poder terminar de ajustar al final. Seguimos. Entonces hemos colocado este lado de aquí. No todo apretado. Lo vamos a tener que meter hasta el fondo. Aquí. Pueden ver. Ya quiere encajar. En este lado lo que vamos a colocar es esto de aquí. Esta rosca la vamos a partir a la mitad. La vamos a partir a la mitad. Y vamos a colocarla aquí. Esto lo vamos a meter hasta el fondo también. Y de tal modo de que esta unión roscadita va a entrar así. Y esto con esto. Y ya está. Y entra ahí. Entonces vamos a hacer todo eso. Y les vamos a mostrar el resultado de todo esto. Entonces ya le pasamos este niple. Lo pusimos. Este todo en su lugar. Lo único que le falta es colocar esto de aquí. Ya. Como ven es doble. Pero vamos a cortarlo por la mitad. Y lo vamos a meter aquí. Lo vamos a enroscar ahí con teflón. En uno y luego en el otro. Y para eso hay que desarmar todo completamente y volverlo a hacer. Solamente hay que poner el teflón aquí y aquí y enroscar esto. No creo que sea muy difícil. Y lo vamos a poner. Aquí ya está. Como vamos a visualizar el medidor. Y listo. Vamos a cortar esto a la mitad. Con una sierra y lo vamos a ver. Muy bien. Entonces ya corté esta pieza por la mitad. Con una cegueta. Y solamente queda ponerlo allí. Recuerden que tiene que ser 5 a 7 vueltas en sentido horario. Con teflón amarillo aquí y 5 acá. Pero en este sentido vamos a sacarlo y ponerle. Y luego vamos a abrir la llave para ver qué tal. Muy bien. Entonces ya está instalado. Ya lo colocamos allí en su lugar. La consideración es que debería estar recto. No voy a hacer que haga una medida falsa. Ya. Ahí está. Ya está colocado. Esto se coloca con la llave inglesa. Si es que no entra. Tienes que tratar de acomodarlo de algún modo. Pero si funciona. Ya. Llave inglesa. La llave universal. He usado más que todo. Siempre debes tener dos llaves inglesas. Una pequeña y una mediana o una grande. Y bueno ya está colocado. Ahora me falta un pequeño detalle más. Y allí es donde tú vas a poder apuntarlo. Mira si apuntas en una hojita. Mensualmente cuánto es el consumo. Ahora vamos a abrir la llave. Para este. ¿Cómo se le llama? Medir, ¿no? Ver si está jugando agua. Como ven si funciona la adaptación. Ahora. Esta actúa. Estaba la llave general. Ahora está el medidor. Aquí está la llave. De cada baño. De este baño. En el otro lado también tiene su propia llave. Y este. Y ya está. Eso es todo. Vamos a abrir. Y vamos a. Ya. Muy bien. Entonces. Ya hemos terminado de hacer esto. Ya hemos abierto todas las llaves. Nos estamos fijando aquí. Y lo que observamos. Es que. Está. Llorando por este lado de aquí. ¿Ya? Así que. Lo que vamos a hacer. Es. Volver a sacar. Desarmar la parte de aquí. Y meterle más teflón. Ajustar. Y ya está. Entonces. Esa es la manera de cómo. Dar resolución a este pequeño problema. De poder meter tu medidor de agua. En tu casa. A ver. Voy a. Voy a abrir el caño. Voy a abrir el caño. Y ahí ven que está midiendo. Muy bien. Ya veo que está midiendo. Entonces. Eso es todo. Esto lo hago para poder indicarles los siguientes problemas que tuve al hacer esto. La verdad es que te puedes ahorrar mucho si es que consigues un medidor de media pulgada o de tres cuartos de pulgada en vez de estar comprando uno en Sodimac que te venden muy muy caro. Esta ligera adaptación. También te estás ahorrando dinero para no contratar un albañil o un gasfitero. ¿Por qué? Porque el gasfitero lo que va a hacer. Este va a decir. Esta llave se tiene que mantener allí. Vamos a picar todo esto. Vamos a romper todo esto para agregar al medidor y ponerlo a un costado. Bueno. Eso no me parece que esté bien, ¿no? Claro. Debería haber una llave general. Pero, ¿sabes qué? No. Es muy caro. ¿Cuál es la otra opción para eso, no? Porque ahora ya no vas a poder cerrar la llave aquí. Tienes que usar la llave de allí. Y también venden. También se venden unas mini llaves que van colocadas aquí. Son mini llaves donde tú cierras y abres. Y de ese modo te ahorras todo el problema de tener que cerrar en el techo o abajo, ¿no? Porque esa llave que acabamos de cambiar por la llave medidor, me refiero, la que hemos cambiado por el medidor, esa llave también es más o menos importante. ¿Ya? Listo. Saludos. Eso es todo. Suscríbanse, denle like y gracias por verlo. Ya. Estos son los jebes que se usan en las válvulas universales, uniones universales. Como pueden observar, se ve que son de 10, 20, 33 milímetros. Correcto. Prácticamente son 33 milímetros. Y el diámetro interno es de 10, 20, 25 milímetros. A ver, vamos a ver, bien. Vamos a ver bien. 26 milímetros. Y esto de aquí es 3 milímetros. No es 4, es 3 milímetros. Casi 3,5. Ya va para 4, ¿no? Pero es 3, más que todo es 3. Ya. Entonces ya está. Listo. Listo. Gracias por ver el video.